Ya, acá, preparadísimo, datar. ¿Estamos ok? ¿Sí? ¿Estamos ok? Buenísimo. Datar, cinco minutos. Hola, buenas tardes. Me presento, me llamo Natán Cetúne y yo vengo en representación de datar. Datar es una empresa de adquisición de datos principalmente enfocada en el sector asegurador y de banca. Ahorita estamos muy metidos en el tema de inspección vehicular. Vamos a inspeccionar los vehículos de las aseguradoras para evitar el fraude de robo y de daños materiales. ¿Cómo hacemos eso? Lo hacemos con una estructura overizada. Tenemos a mucha gente dada de alta en nuestra aplicación. Perdón, me estoy conectando al Wi-Fi. Entonces, tenemos mucha gente conectada a nuestra aplicación en donde ellos, en vez de que vayan a entregar un pedido, a recoger un paquete, les mandamos un viaje y van a inspeccionar un vehículo asegurado por nuestro cliente. Esto nos da muchas ventajas en tiempos de arribo, en contactación, porque una gran ventaja nuestra es que nosotros operamos el 100 por ciento de las inspecciones. Nosotros tenemos en nuestro call center que ya aparecen de la Interpol a gente que agenda las visitas con los asegurados para poder ir a inspeccionar su vehículo y poder liberar la póliza y así evitar el fraude de robo. Ahorita en lo que me conecto, que estoy teniendo unos problemas técnicos, les platico que el año pasado, nada más como para meter un poco el miedo, logramos ahorrar más de 30 millones de pesos a nuestros clientes por el tema de fraude. Logramos, de una base de inspecciones que hicimos, logramos ahorrar más de 30 millones, digo que es un gran logro para esta ya nueva industria, parece. Un segundito, por favor. Ahorita estamos, como comenté, muy metidos en el tema de las inspecciones de los vehículos, pero podemos llegar a ofrecer más servicios como para cadenas comerciales, como para restaurantes, como para fábricas textileras, como para otras industrias, en donde no me puedo conectar al internet. Un, dos, tres, un, dos, tres. Hagamos una cosa, te quedaban 3, 4 minutos cuando estábamos hablando. Si quieres te conectas y así puedes presentar bien tu solución. ¿Te parece? Perfecto. Ya, eso, hagamos eso. Ya son los últimos, tenemos 3 horas para estar acá, así que da lo mismo ahí al final, ¿cierto? Estamos todos en confianza, ya nos conocemos, nos miramos a las caras.